Olvidarte no estaba en mis planes Y ahora complicado es El hecho de no dejar de pensarte No quiero que más nadie me hable de amor Baby porque sé, y tú sabes también Que prometí alejarme de tu vida si ya no te hacía bien Y acompañarte si estabas feliz Pero no va a ser nada si tú eres feliz sin mí El amor no es tan fácil Pero pensé que estaba hecha pa' mí Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizás nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Y si amas algo solo déjalo volar Para ver si solo vuelve o simplemente se va Tal vez habrá mejores pero como vos no has Y ahora solo pienso en el día que volverás Desde que te fuiste todos los días son grises Y cuentas a tu amiga de que yo nunca te quise El tiempo soluciona todo eso es lo que dices Pero no pasan las horas desde que vos te fuiste Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizás nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Y para vos amor Suena Marito Ok Marito record Baby odio amarte Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizás nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Marito record